Hola mi gente, bienvenidos y buenos días a otro programa más de Movimiento Latino Show. Yo soy su servidor Ricardo Castorac, buenos días, ¿cómo amanecieron? Buenos días. Buenos días, como siempre, Arturo Pérez. Y yo soy Elisa Navarro y nosotros tenemos el segmento de Hashtag ¿Y tú qué opinas? Muy buenos días mi gente linda, yo soy su amiga y servidora Gabriela Rojas y aquí soy presentadora del programa. Mi nombre es Fermín Chávez, también soy colaborador de Movimiento Latino y tenemos... Aquí a Van Ibarra de MLS Music, teniendo lo mejor de la música aquí en el baile central. Tengo muchos días ya participando con Movimiento Latino, Ricardo, y he aprendido muchísimas cosas. Lo que yo quisiera saber hoy, ¿en qué consiste el programa? Bueno, para nuestro segmento de Hashtag ¿Y tú qué opinas? hablamos sobre la campaña de Donald Trump. Muy buen tema, por cierto. Sí, queremos saber si debemos de darle voz a nuestra opinión y darle publicidad a Donald Trump o quizás guardar silencio y mejor ignorarlo y seguir adelante. A ver, Iván, Van Ibarra, ¿tú qué opinas? Don't get me started con Donald Trump. Yo les escribo un libro y con series de lo que tengo que decir de Donald Trump. No, pero o sea, lo que dices tú, it could go both ways. Si te quedas callado, se sale con la suya y sale, o sea, se le suelta la lengua y nadie que lo pare, ¿verdad? Y otra vez también, si contestas, obviamente es, it's like fire. Le va a dar publicidad, ¿no? Ajá. So, cutting shark, I don't like Donald Trump. Interesante, interesante punto de vista. Yo personalmente pienso que vivimos hoy en día en una sociedad multicultural en toda la nación. Este país se compone de gente que ha venido de todas partes del mundo y creo que cada grupo étnico merece respeto. En mi percepción personal, el señor Trump no ha mostrado respeto hacia ciertos grupos étnicos y creo que debería de hacerlo. Bueno, ya todos sabemos que Donald Trump es un showman, ¿no? Y nadie lo quiere para presidente, pero bueno, él hace la lucha. Yo creo que publicidad buena o mala, de todos modos, es propaganda y para mí es igual. It can go both ways. Fíjate que yo puse un anuncio en mi página de redes sociales. No sé si la miraron. Es una foto de JFK, en la época donde nos importaban los líderes, ¿no? Es cierto. Y ese es un líder que tuvo mensajes muy importantes para nuestra gente y recuerden que fue una de las personas que incluyó a mexicanos, a afroamericanos. Cierto, cierto. Y se nos ha olvidado, ¿no? Y de una cierta forma esta persona ha llegado casi a poder ganar la presidencia. Bueno, hablando de ese tema, ¿por qué no mejor empezamos el programa y a ver qué es lo que nos dijeron nuestros invitados? No le cambie. Regresamos con más de Movimiento Latino Show. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro segmento de Hashtag Y Tú Qué Opinas aquí a través de Movimiento Latino Show. Yo como siempre, Arturo Pérez y... Yo soy Elisa Navarro. Y bueno, el tema de hoy de Y Tú Qué Opinas se trata sobre la campaña de Donald Trump. Y para que ustedes sepan, si nos quieren mandar una opinión o otro tema, nada más mándenos esa opinión o ese tema a través de nuestras redes sociales. Y si nos lo mandan en Facebook, pueden ponerlo como su comentario de ustedes y tag us para que todos puedan ver su comentario y puedan opinar a través de las redes sociales. No nada más en mensaje privado. Así que, si quieren ser parte de este segmento, así es como nos pueden contactar. Bueno, el tema de esta semana se trata sobre la campaña de Donald Trump. Y la pregunta que queremos saber es, ¿debemos de hablar nuestras opiniones sobre sus comentarios negativos y darle más... Publicidad. Publicidad a Donald Trump. O nos debemos de quedar callados, ignorarlo y seguir adelante sin la idea de Donald Trump. Y este tema fue traído porque Ricardo estaba en una junta con sus colegas profesionales y la plática surgió y estaban hablando sobre la campaña y estaban diciendo, no, pues este, debemos opinar cómo nos sintemos, aunque no nos guste lo que está diciendo, tenemos que tener una voz y tenemos que decir cómo es que nos sintemos. Pero luego otros opinaban, ¿pero por qué? Si eso es lo que él quiere, que nosotros demos una opinión. Así que, ¿qué creen? ¿Debemos hablar o no hablar? ¿Opinar o dejar lo que piensan ustedes? ¿Qué tal empezamos con Juan Carlos? Pues yo creo que sí debemos opinar porque tengo hace años siendo activista y creo que nuestra voz es muy importante como migrante en este país. Y creo que sí, hay que opinar, hay que salir a las calles, a marchar, hay que salir a decir nuestros sentimientos, entonces, ¿por qué? Porque no todos somos esos narcotraficantes, o esos asesinos, o esa gente que él dice decir que somos nosotros. Bueno, yo pienso como latina, como estudiante, que es bueno hablar. Porque si no se queda callado, entonces, ¿cómo vamos a expresar lo que pensamos, lo que sentimos? Yo que soy estudiante y que sé, yo vine de México de chica y vine con un propósito a estudiar y mis papás vinieron a salir adelante. Entonces, los comentarios que él hizo, claro que me molestaron porque yo miro como mi papá trabaja cortando el estacate, el pasto, y digo, eso es un trabajo digno y no, y vinimos aquí a salir adelante y este país está compuesto de personas que vivían de otros países. Pues yo prácticamente opino lo mismo que ustedes, debemos de hablar porque yo lo pongo más o menos como el que no habla, está de acuerdo con lo que dice este señor, ¿no? Entonces, este, tiene uno que dar su opinión, tiene uno que, es como, si no hablas, es como no votar, o como no salir a las calles a marchar, es que no estar de acuerdo con ese señor, ¿no? Y, Adán, este, y para la gente que piensa que hablar es darle publicidad, ¿qué puedes decir? No, no, pues, uno tiene que dejar de saber a todo el mundo que a qué venimos nosotros. De nosotros trabajar las opiniones de ese señor están totalmente. Es que, bueno, cada quien tiene su opinión diferente, ¿no? Pero esas personas que opinan eso de que no deben de hablar uno y todo eso, esa gente, a veces, yo creo, está a lo mejor temorizada, o no, yo creo, a lo mejor no tiene tanta familia inmigrante, o nunca ha visto tanto el sufrimiento que pasa un inmigrante en este país, ¿sí? Para seguir adelante. Gracias a Dios que este gobernador nos dio las licencias, ¿verdad? Y estuvimos ahí luchando y hasta que se dio, es un logro. Como inmigrante en este país es un logro. Y lo de acá, pues, no se diga. Entonces, hay que seguir luchando porque esas son esperanzas, esas son esperanzas para seguir adelante en este país. Exactamente. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este segmento de Hashtag. ¿Y tú qué opinas? Si ustedes quieren dar, tienen una opinión o acerca de algo de lo que nosotros hablamos, pueden dejarnos saber a través de las redes sociales. O si tienen un tema o algo, nada más mándenlos a través de nuestro correo. No le cambien, gente, que seguimos con más de Movimiento Latino Show. Sí, se puede. Gracias por continuar aquí con nosotros. Como saben, en el programa de Movimiento Latino Show celebramos el talento de nuestra gente y como pueden ver, me encuentro aquí con tres personajes de la película La Vida de un Cantar. Hola, gente, preséntense, por favor, y luego hablamos un poco de la película. Mi nombre es Juan Carlos Carrillo y más conocido como el Rosito Candela Jr. Hola, mi nombre es Jadar Rodríguez y soy el mago de los teclados. Yo soy Manuel Baca, director del periódico El Sol Azteca. Mentira, se llama Don Baca. Don Baca. Don Baca. Bueno, primeramente hay que hablar acerca de los proyectos personales antes de hablar de la película, por favor. ¿Qué haces tú? Yo ya sé, pero la gente que no te conoce. Bueno, pues la gente que no nos conoce, bueno, como ya lo saben, pues ya mucha gente nos conoce porque somos de barrio, somos de, ya saben, del barrio más conocido como el barrio de Tepito, de Morelos, en el DF. Y pues tratamos nosotros en la película de ser un poquito alegre porque pues viene llanto, viene tristeza, viene más que nada el motivo de la fe con Dios Nuestro Señor, pero también incluyendo también la alegría, la felicidad, pues ahí voy a enterrar un poquito de eso. Muy bien, muy bien, aplausos por vosotros. Bueno, yo quiero darle gracias a Movimiento Latino por haberme dado el sagónico de la vida del cantante, así que es una película muy bonita con un buen mensaje que les va a llegar, les va a llegar de diferentes formas, como dice Tepito, va a haber mucho llanto, mucha alegría, este... Muchas brechas, muchos acopachos. Ya, muchos acopachos. Bueno, hay que hablar de su personaje. Don Baca. Bueno, este, yo quiero darle la oportunidad a Ricardo que me dio la oportunidad de hacer un papel del maestro en la película. Pero es que sí parece maestro o no. Sí, claro. Ya le iba a preguntar por mi resultado del examen. Sí, maestro, sí. Sí, soy, hago el papel del maestro en el cual toda la gente del rancho o del pueblo va a pedirme algún tipo de consejo. Y yo pues trato de darle la mano para que pueda salir adelante. Sí. ¿Se habla como maestro? Sí, fíjense que estábamos hablando fuera del aire aquí en la cámara. Y ahora hablamos acerca de la importancia del maestro, especialmente en México. ¿No? Háblenos un poco de eso, por favor. Sí, yo creo que un maestro en México es un, digamos, el consejero familiar, por decirlo así, ¿no? Porque es un personaje que van a pedirle consejos, tanto los hijos, los niños, los padres, los abuelos e incluso posiblemente hasta los sacerdotes del pueblo, ¿no? Muy bien. Adán, ¿nos puedes hablar un poco acerca de tu personaje? Bueno, como dije, es un cantante que sale del rancho, ¿verdad? Y con el tiempo, pues, van pasando diferentes etapas y cambia, cambia, ¿verdad? Este, pero no voy a decir todo porque. Sí, pero lo que quiero que sepa mucha de la gente, este, es tu personaje, o sea, no canta regional, no es Pespa Sánchez, no es banda. Al menos quiero pasar un rancho y por la misma razón de que no se me da la oportunidad de una música que yo canto, que es el pop, que es la amnada, la romántica, ¿verdad? Entonces, este, salgo, este, de mi país, a otro país y me da la oportunidad, ¿no? Sí. Y, este, tu personaje que obviamente tienes una responsabilidad muy grande porque la gente tiene que llorar con Adán, pero reírse contigo, ¿no? ¿De dónde encuentras ese personaje? Híjole, pues, es que imagínate, pues, gracias otra vez a ti, que, pues, nos das esta oportunidad, ¿verdad? Que se fijaron en el talento que hay también en el Valle Central, mucho talento. Y, pues, bueno, pues, ese es el enfoque también de ser ese amigo especial para Adán, de que, pues, le llena de fe, de ganas, de salir adelante, de, este, pues, de inyectarle ese positivismo, esa alegría. Apoyarlo. Apoyarlo sobre todas las cosas, ¿verdad? Este, ahora sí que al que no haya gel para peinarme, pero yo tengo que, es una de las cosas que es, pues, hay que salir adelante, hacer las tristezas, el llanto, y, lógicamente, ahí está grabado una escena de donde, pues, como migrante cruzamos a este país echándole ganas. Y no se va a enfocar tanto en música en sí, en la película, la película en sí va a tener un mensaje muy positivo. Exacto, ¿verdad? De eso se trata, de eso se trata de ella. Bueno, don Baca, ¿no tiene una invitación para los televidentes? Sí, como no, este, antes que nada quiero darles las gracias a toda la comunidad por buscar el periódico, ya tenemos nueve años, en donde puede encontrar todo tipo de noticias y apoyándote en este episodio que tiene, en la película de La vida de un cantante, que tiene mucho mensaje, ojalá que nos apoyen ustedes también, y que cualquier cosa que necesites saber, tanto del periódico como de esta película, pues, con mucho gusto se pueden comunicar conmigo, o si no, con Ricardo. Muchas gracias, un aplauso, por favor. Buenos días, soy el protagónico de La vida de un cantante, mi gente, ya saben, apóyennos, es cine de aquí de Fresno, tocar todo, pueden mirar la página La vida del cantante en Facebook para que miren cuando empezamos las grabaciones, qué nos estará para probar la película. Y ya pueden, por cierto, ver unos cortos videos que firmamos la semana pasada. Bueno, pues también comunicarles que aquí está mi logo, para los que quieran contactar, para los que enseñarán a partir sus divorcios, etcétera, 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 al 559-475-73, si este, parece que no es el otro, bueno, es este número, este, Don Baca lo puso mal, pero al rato se lo sacaron. Ya le echaron la culpa. Aquí me contactan en las redes sociales, denle like a La vida de un cantante, pónganle like ahí, puro talento del Valle Central. Todo lo van a cantar ahí, La vida de un cantante, la página oficial, ¿verdad? Sí, exactamente, y pues puro talento aquí del Valle Central, gracias a Movimiento Latino Show, que nos hace esa grata invitación y bendición, porque esto se trata de esta película, de fe, amor a Dios, amor al prójimo, así es que chécale, ponle like, te esperamos, la vida de un cantante, cantante, perdón, no es tu comercial, tú dale. Bueno mi gente, no le cambie, porque regresamos con el trío Sensación y Tropimar. Bueno, por último, no se les olvide que el talento de nuestra gente vive aquí, en Movimiento Latino Show.